Las autoridades han prometido que van a estar vigilando recorridos de vigilancia con todas las instituciones de seguridad, todas las corporaciones, particularmente a los lugares en donde llega más gente. Así lo dieron a conocer los integrantes de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz. Habrá monitoreo permanente, los números de emergencia listos, ojalá que no se utilicen, pero toda la fuerza pública estará desplegada a todo lo largo y ancho del estado de Morelos para garantizar la seguridad.